Me siento muy orgulloso de mí mismo porque entreno parkour hace siete años y sigo siendo muy constante en mi entrenamiento. En Colombia tuve una vida muy difícil, muchas necesidades y no era fácil vivir en Colombia, tampoco fue fácil mantenerme entrenando, pero fui muy constante y me siento muy orgulloso de mi entrenamiento y de las habilidades físicas que tengo. La mayoría de mi adolescencia estuve en la calle y pues para evitar tomar malos caminos me dediqué a jugar en los parques, en los playgrounds y me moví, me moví. Años después cuando tenía 17 años descubrí el parkour y se adhirió perfectamente a mi vida. Uno de los lemas de parkour es autosuperación y es lo que he hecho, tengo una vida muy resiliente y otro lema es ser fuerte para ser útil y espero conseguir la mayor cantidad de habilidades posibles para poder ser útil para las personas que me necesitan.